Viene, sabor, 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 ahí viene, 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 solo remesas Ay, genial, no cualquier otras personas no te quiero moluchar Ay, genial, no cualquier otra persona no te quiero moluchar Ay, genial, no cualquier otra persona crea Allí la loma, mi casita está, allí nuequito, para el pelín o pelín o el pollo, sin las palabras que se aprecen, a los roces por el mar, para el que venga a vivir en casa, a los pollo mía será mi casita con granada, y salta, y salta, y salta, 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 y salta, gu Gubera! ¡Gracias! 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 Hace mucho tiempo que yo vivo desverándote mar y selva amar el mar ¡Gracias! 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 Y ahora solo queda tu retraso que me consuela estar por mí Mi recuerdo vivo y esperándote, mi amor, no me dejo a mí Y ahora solo queda tu retraso que me consuela estar por mí Mi recuerdo vivo y esperándote, mi amor, no me dejo a morir Siga bailando Atención a quien está buscando, amor ¿Dónde estarás, Erika? Quienes dos seguros y bonitos Un cariño sabroso Por favor, bailar Atención a quien está buscando A mi amada, a mi amada Y de casa sale una mañana Y no sé nada, y no sé nada Una dice que la quiero ir A la capital que será de mí Pobrecita, ella solita va Yo voy a sufrir, yo voy a morir ¡Cantamos! Sí, sí, a ver Dígame que la quiero ver Que regresé de donde sé Que si me cae yo moriré Sí, sí, a ver Dígame que la quiero ver Que regresé de donde sé Que si me cae yo moriré Sí, sí, a ver Dígame que la quiero ver Que regresé de donde sé Que si me cae yo moriré Sí, sí, a ver Dígame que la quiero ver Que regresé de donde sé Que si me cae yo moriré ¿Qué va a nacer? ¿Ale? ¿Qué pasa, Renzo? ¿En esta noche? ¿En esta madrugada? Que alguien se oponga ¿Alguien se ponga en este matrimonio? ¿Queda en la hora? ¿O cambia para siempre? Yo me opongo ¿Cómo? Que yo me opongo Se fue Por esa linda mujer Se fue el cachito Que se ve para Nueva York Para Nueva York Para España Se fue el cachito El cachito El cachito ¡Esta somos los brones! En esta noche yo quiero vender A su salud Mi casa que te me olvidando Hoy te vi comer en inglés Y tú te pusiste a llorar En esta noche yo quiero vender A su salud Mi casa que me está obligando Hoy te vi comer en iglesia Y tú te pusiste a llorar Y tú te pusiste a llorar ¡Oye, Renzo! ¿Qué pasa? Ahora sufre Ahora llora ¿Cuándo es tarde? ¡Érica! Muy tarde, mi mujer Ahora se fue, Caimito En la hora que estás con tu amor Deseo que seas feliz Aunque quieras borrar de tu mente Imposible será para mí En la hora que estás con tu amor Deseo que seas feliz Aunque quieras borrar de tu mente Imposible será para mí ¡Érica! Ahora sufre Ahora llora Recordarte Cuando oyes muy tarde, mujer Ya muy tarde ¿Dónde están los padrinos? Ahí está con el cuñado, ¿no? Lucharé Recuerda tu amor Y el pasado En cambio tú Y un anán A repetir De haberte cansado Subriré Lucharé Recuerda tu amor Y el pasado En cambio tú Y un anán A repetir De haberte cansado Uy, ¿qué pasará? ¿Y con esto sí? ¿Cómo es decir? Hasta luego ¡Hasta luego! Muchísimas gracias mis amigos Hoy concian En los brothers de LeColor Desde 14 de julio nos vemos Un dooré o centro ¿Qué pasa? Y tú vienes hoy Yo sufriré Sé que también lloraré Se fue y nunca jamás morré Tan sol y muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé Yo se fue, me dijo yo volveré, diciéndome que eres mi único amor Se fue y nunca jamás volvió, tan solo y muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así, ¿qué pasará? No sé ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si tú no vienes, amor ¿Qué pasará, mi amor? Y pase lo que pase Siempre a tu lado, chiquita Aquí, a tu lado ¿Qué pasará? Si tú no vienes, amor Yo sufriré Sé que también lloraré Se fue y nunca jamás volvió, tan solo y muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así, ¿qué pasará? No sé Un día se fue, me dijo yo volveré Diciéndome Tú eres mi único amor Se fue y nunca jamás volvió, tan solo y muy triste me dejó No sé, no sé, no sé No sé Porque tardes mi amor No sé, no sé qué pasará No sé qué pasará No sé qué pasará No sé por qué pasará Porque tardes mi amor No sé por qué tardas, hay que pasarás Porque tanto de amor es volver, no sé por qué tanto hay que pasar Porque tanto de amor es volver, no sé por qué tanto hay que pasar Y ahora sí, a una playa, a una playa se dirigen Para ti, Che Para ti, Verónica Para ti, Blanca Para ti, Susana Para ti, Mayra Para ti, Rosino Allá en Barcelona, España A una playa se dirige Una linda campesina que se vaya A lo lejos de una playa se dirige Una linda campesina que se vaya Y ya la va con el azul y analizas Qué triste la playa ha quedado Y ya la va con el azul y analizas Qué triste la playa ha quedado Y ya la va con el azul y analizas Campesina no te olvidaré Y aunque tanto y tanto te quiero Campesina no te olvidaré Y aunque tanto y tanto te quiero Campesina no te olvidaré Tus amores serán para ti Y para todos mis amigos Y para todos mis amigos Y para todos mis amigos Allá en España Por allá por Nueva York Por allá por Nueva York Por allá por Viñápolis Tus amores serán para ti Campesina Ilusiones que no volverán Yo que tanto y tanto te quiero Campesina no te olvidaré Yo que tanto y tanto te quiero Tus amores serán para mí Yo que tanto y tanto te quiero Campesina no te olvidaré